¡Hey! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! Y ahora sí broskis tenemos el Big Boi, tenemos otro Big Boi también, tenemos dos Big Boi, tenemos un Big Boi en la cuenta, pero este es el de mi cuenta broskis Cinco jugadores únicos, 85 bloques garantizados ¿Canté? o varan, ¿Canté? o varan, Chris Fritz? Gracias por la Ikea que hay broskis ¿Canté? o varan, ¿Canté? o varan? Please, please Dame una defensa, dame un what if Tu informe No que esto Estos manos de match Geraldo Moreno Bueno 86 Esta es esta nueva Pero 86 loco Y no lo voy a usar Gracias por el follow Por favor denme un barán Por favor denme un barán Atrás de este tipo Por favor denme un barán Me hicieron pura Luis Fernando si Let's go Let's go Como no pusieron a Mbavu Primero Mbavu Nice 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 Very freaking nice Ok 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 Todavía no tengo ningún central Ningún Mbavu Pero W W en el chat Vamos allá Let's go Estar ready Rockies Dan you estas ready Dame cante Dame cante En 3 En 3 2 1 Cante Please 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 Si What if Ay al Argentino Pereira Argentino Pereira Otro what if though Otro what if 87 87 Mejor que el Que el Que el De nosotros Crite Felipe Gracias por el like Por aquí Ya lo puse en Twitter Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale En el resto De Babu creo que es Supermércoles Uy seré durísimo Hay que sale en el resto De Dan you bro Porque ya le había salido Pereira Gracias por el follow No Dan you Alejandro Bermuda Gracias por el follow Vicente del León Venimos a milícer Presumptu ese follow Bueno Pereira Wow Ok Pereira Tiene buena tarjeta Pero Pereira Tiene hasta 80 Fuerza 90 con postura 94 Regate Con Pereira Yo lo usaría En verdad Pereira yo lo usaría Pero F con esto Todo 85 Bro F Si Si En verdad que si I mean I mean I mean Eh